Son los cuervos, oh, asustadito. ¿Cómo son los cuervos, oh? ¿Cómo se asusta? A lo mal, a lo mal. ¿Cómo se asusta? ¿Cómo son los cuervos, oh? Cagadito, cagadito, cagadito. Cagadito, cagadito. Otra mozita, mozita del corazón. Mozita del corazón, mozita del corazón. Mozita del corazón. Quítatela. Mozas del corazón. Ayer sí cogieron el pelado solo. Ayer sí cogieron el pelado y lo calambraron. Ponte otra, papi. Mozita del corazón.